Bien, iniciamos una transmisión a esta hora de la tarde desde la comuna de Colbún. A esta hora Renato Hernández lanza su campaña como alcalde por la comuna de Colbún. Vamos a escuchar de inmediato el ambiente de lo que es este punto de prensa. Escuchemos. Ahora seguimos con más voces de apoyo a esta campaña. Es el turno de escuchar a quienes aspiran a representarnos en el Consejo Municipal. Personas comprometidas con nuestras comunidades y que han decidido unirse a este proyecto liderado por don Renato. Invito al escenario a la señorita Adela González Urrutia. Adela González, candidata a CORE. Vamos a escuchar sus palabras. Muy buenas tardes. Mi nombre es Adela Paz. Adela Paz González, como me presentó aquí recién la compañera. Bueno, primero que todo agradecer a todos los que están acá. Cada uno de ustedes de alguna manera cree en un proyecto individual o en un proyecto colectivo. Y eso ya en sí tiene gran valor. Así que agradecida de que estén acá, de que estén escuchando. Por supuesto agradecer a don Renato Hernández por la invitación a su equipo. Y bueno, contarles que yo soy parte de esta comunidad, al igual que todos ustedes. Y siempre me gusta recalcarlo porque creo que comunidad es una palabra súper importante. Comunidad significa sentirnos parte de un territorio. Comunidad significa querer trabajar por él. Y por lo mismo estoy presentándome como candidata a concejala porque siento que hay un compromiso detrás de eso. Bueno, contarles también que de profesión soy docente, soy profesora de inglés. Y que por lo tanto el haber trabajado en educación tanto tiempo me ha permitido tener una mirada transversal sobre lo importante que es la educación, ¿cierto? La educación traspasa todos nuestros límites. Todo lo que queramos hacer, todas las mejoras que queramos hacer siempre van a estar alineadas con la educación. Así que en ese sentido mi compromiso tiene que ver con eso. Por supuesto me encantaría ver que cohabitáramos este espacio con el medio ambiente, que lo preserváramos, que nuestras necesidades como mujeres fueran escuchadas y fueran puestas en el papel como corresponden las políticas públicas municipales, porque así tiene que ser. Y aprovecho también de expresar que me encanta ver a tantas compañeras participando en este proceso, porque de eso se trata la política y siempre la participación de las mujeres va a fortalecer la democracia. Así que me encanta ver a tantas compañeras, independiente de su color político, que estén acá, que quieran representar un espacio. Y bueno, desearle el mejor de los éxitos a Renato. Yo lo conozco, he visto su trabajo en el Consejo Municipal, que siempre ha sido y he estado a cargo de fiscalizar, eso todos lo sabemos, de normar. Y estoy segura que va a ser un tremendo candidato, un tremendo aporte a la Administración Pública. Así que muchas gracias Renato nuevamente y gracias a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias. Invito ahora al escenario a don Ricardo Tapia Flores. Hola amigos de Colbún, soy Ricardo Tapia Flores, nacido y criado en Rari, pueblo con tesoros vivos de la humanidad. Colbún, zona turística por excelencia. Después de mi vida como dirigente, de cuanta cosa he sido dirigente del fútbol, juntas de vecinos, cooperativas de agua, me dio por participar en política. Le conté a mi madre y me dijo, ¿en qué te metiste ahora? Ya, nos metimos aquí y vamos, y es mi primera vez. Así que, si nos metimos aquí, vamos, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien, tranquilo, lento, muy moderado. Lo que dije estos días también, tenemos que ser muy prudentes en nuestras declaraciones, evitar el enfrentamiento, porque tenemos muchos compañeros de lista, de concejales, candidatos a concejales, que están en la misma de nosotros y ellos merecen un respeto, igual que nosotros. Yo no voy a responder ningún insulto, porque no voy a hacer ningún insulto tampoco. También quiero resaltar y agradecer a don Renato, que nos da esta tribuna para darlo a conocer. Yo quiero ser ganador de concejal, escuchen lo que voy a decir, para supervisar a don Renato. Gracias, gracias y nos veremos igual, siempre y bien seguido. Gracias. Muchas gracias. Invito ahora a acercarse a Claudia Molina Olivos. Hola, hola a todos y todas quienes están aquí. Bueno, mi nombre, para quienes no me conocen, es Claudia Molina Olivos. Soy de la localidad de Panimávida y de profesión soy ingeniera comercial. Nacida y criada en la comuna, orgullosa de esta comuna. Bueno, yo quiero, me postulé al cargo de concejal porque, bueno, creo que hemos, a nivel nacional, como comuna, nos hemos identificado no por cosas buenas, sino que por cosas muy malas. Entonces, creo que las nuevas generaciones pensamos de una forma diferente y queremos también representar tanto a la juventud como también a las personas adultas. Creo que hoy en día las personas adultas confían más en nosotros porque ven que nosotros venimos con una idea de cambiar las cosas, de cambiar las cosas para algo mejor. Entonces, por eso yo me postulo como candidata, porque quiero hacer las cosas bien y también, como dice don Ricardo Tapia, supervisar a quien salga de candidato. Así es que don Renato Hernández también, ojalá saliera, porque para mí es una persona que, desde que tengo memoria, lo veo en la calle, lo veo trabajando, lo he visto con lluvia, con su mesita, se instala en terreno. Y para mí eso es trabajar con la comunidad, eso es hacer el bien por ellos, por nosotros. Entonces, también creo que debemos cambiar la forma en cómo se hacen las cosas. Aquí la comuna, lamentablemente, se ha identificado por lo negativo, insisto, y se está formando un negocio, lamentable, en la política. Entonces, muchas veces nos desgastamos, no queremos ser partícipes de la comuna y de la política, perdón. Entonces, creo que aquí don Renato viene con la intención, lo escucho en la radio, creo que es una persona honesta y súper transparente. Y, bueno, mi eslogan también dice, compromiso y transparencia, porque yo quiero que seamos todos transparentes y que la comunidad sepa en qué se ocupan los recursos municipales, cuáles son y cómo podemos hacer un buen uso de ellos. Así es que espero que don Renato le vaya súper bien en su campaña y poder representar todos a nuestra comuna de una mejor forma. Eso sería. Muchas gracias. Recordamos que estamos en directo desde la comuna de Colbún con el lanzamiento de campaña de Renato Hernández como alcalde de esta comuna. Seguimos escuchando. ...cárce a Ítalo Sepúlveda Oces. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar aquí, acompañando a don Renato en este día tan importante, donde comienzan nuestras candidaturas oficialmente. Para los que no me conocen, mi nombre es Ítalo Sepúlveda, soy actual concejal de la comuna de Colbún, oriundo de Maulesur toda mi vida también de acá, de nuestra querida comuna. Y, bueno, el día de hoy estoy aquí con mucho gusto y con mucha esperanza también de poder cambiar las cosas. Nosotros, como jóvenes, como lo decía Claudia, también tenemos esa esperanza de poder cambiar un poco las cosas, de poder cambiar la imagen que tienen también muchas partes de nuestra comuna, que lamentablemente se ha visto enfrascada en diversos casos que no son muy bonitos de recalcar hacia afuera. Nosotros tenemos la esperanza de cambiar las cosas, de hacerlo con transparencia. Así lo hemos intentado en este Consejo Municipal, que, bueno, conjunto a Ángel Carter, también aquí a don Renato, hemos tratado de empujar esto, de llevar la honestidad delante de la transparencia y que los recursos municipales y los recursos de todos los chilenos se ocupen de la mejor manera y llegando a todas las personas que más lo necesitan, porque para eso somos servidores públicos. Yo también me considero un servidor público y también tengo el ejemplo de don Renato Hernández aquí presente, ese ejemplo de compromiso con la gente, de compromiso con la transparencia, de compromiso con todos los sectores y sin discriminar a nadie. Yo encuentro que ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros también, de ser una persona recta, de ser una persona que sus ideales valgan más que cualquier plata y cualquier otra cosa. Así que mi invitación es esa, a confiar en nosotros, a confiar en este equipo tan lindo que se ha formado aquí de candidatos a concejales y que podamos sacar arriba esta comuna como se merece. Siempre hemos querido una comuna que brille, que brille por cosas buenas, que brille... Tenemos tantas cosas bonitas aquí, tenemos lugares hermosos, tenemos gente hermosa, tenemos patrimonio cultural vivo, hermoso, tenemos que sobresaltarlo. Y yo creo que haciendo bien las cosas, invirtiendo los recursos de la mejor manera, yo creo que podemos avanzar y ser una comuna ejemplo también para nuestra región y también para Chile. Así que agradecer a don Renato, espero que le vaya muy bien y ojalá que podamos estar ahí en el Consejo Municipal y tirar a nuestra comuna para arriba como todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Invito a acercarse a María Pizarro Fernández. Un aplauso para ella, por favor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, don Renato. Gracias por la invitación. Bueno, como algunos me conocen, mi nombre es María Pizarro. Soy nacida y criada aquí en la comuna de Colbún. Bueno, mi invitación a postularme a aconsejar es para apoyar a los comités de vivienda. Soy presidenta del comité de vivienda que está acá en Colbún. Dar una vivienda digna a muchas necesidades que tenemos acá. Lo otro es el tema de la salud, que es lo primordial que tenemos acá en Colbún, que tiene que mejorar mucho la educación, la infraestructura. Los adultos mayores también, que ellos son un pilar fundamental y se merecen el respeto y el cariño de todos. También los niños con distintas discapacidades, también darle un mejor entorno a ellos, una mejor calidad a ellos también. También ver que la comuna siga creciendo con cosas nuevas, que los recursos de la municipalidad se den a demostrar en distintas etapas, pero buenas. Así que, don Renato, espero que sea electo para seguir apoyándolo en todo. Y es, muchas gracias. Muchas gracias. Invito ahora a María Elena Arancibia. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a don Renato por esta invitación a participar en este acto del lanzamiento de su campaña. Bueno, yo quiero contarles que yo estoy representando en este momento a los adultos, adultas mayores, y vivo en la localidad de Rabones, una zona eminentemente agrícola, y con mucha pena acabo de ver en la noticia allí que los ríos Maule y Ñuble están contaminados. Nosotros que vivimos aquí en este sector agrícola, que la mayoría de las mujeres y hombres trabajan en temporada, en trabajo de temporada de cosecha, temporada de agrícola, de producto agrícola, pensar que estamos regando nuestras verduras, nuestros alimentos, con agua, con pesticidas. Es algo muy triste, doloroso. Y es nuestra realidad. Y mi compromiso es trabajar por una salud, porque tengamos acceso a una salud integral. Entonces, la invitación para ustedes también es trabajar en este punto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Invito a este escenario a don Ángel Carter Ramos. Me cuestan un poco los discursos, pero, bueno, quiero empezar con... Llegó la hora de unirnos. No sé si han visto, bueno, este letrero acá. Llegó la hora de unirnos. Para los que no me conocen, yo soy Ángel Carter Ramos, soy concejal actualmente. Junto aquí a don Renato hemos trabajado durante estos tres años fiscalizando a esta administración actual, que es una administración mala. Y acá, bueno, la apuesta que tenemos acá, ojalá, con don Renato, es que se hagan las cosas, pero se hagan bien. También hay que reconocer que se han hecho cosas buenas, pero también hay que reconocer que hay cosas que no se han hecho bien. Entonces, las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Entonces, bueno, los invito también a apoyar a don Renato, los que puedan, a mí también, a los concejales, también que lo están acompañando en nuestros cores. Les dejo esa invitación. Yo creo que él es nuestra mejor opción que tenemos hoy en día. Sin desmerecer a nadie, con respeto a los demás, pero yo creo que él es nuestra mejor opción, así que los invito a seguir esta candidatura. Porque llegó la hora de unirnos. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Muchas gracias a todas las candidatas y candidatos a concejales. Deseo que les vaya muy bien a todos. Por supuesto, tenemos los ojos puestos aquí en el lanzamiento que estamos de don Renato. Y ahora es el momento que estábamos todos esperando. Es un honor para mí presentarles al hombre que ha dedicado su vida al servicio de nuestra comunidad. Un líder que ha demostrado con hecho su compromiso con cada uno y cada una de nosotras. Don Renato, no solo un candidato más, sino también un vecino. Vamos a esperar a que pase la ambulancia. Como les decía, don Renato no solo es un candidato más, sino también un vecino, un amigo, alguien que podemos encontrar por las calles, como muchos aquí han dicho, con su mesita, cuando estaba el COVID, con sus carteles, que son bien reconocidos también, y que verdaderamente entiende las necesidades de nuestra comuna. Los invito a escuchar su visión, sus propuestas y, sobre todo, su compromiso con cada uno de nosotros. Con ustedes, el futuro alcalde de Golbún, don Renato Hernández Bravo. Hola, hola. Queridos vecinos y vecinas de la comuna, Hoy me dirijo a ustedes con el corazón lleno de esperanzas y compromiso. Nuestra querida comuna... Nuestra querida comuna, hermosa, agrícola y llena de gente trabajadora. Es un lugar donde los valores de la familia, el esfuerzo y la solidaridad han sido siempre el pilar de nuestra comunidad. A lo largo de mi vida, he sido testigo de cómo Golbún ha superado desafíos y de cómo la unidad de su gente ha sido clave en esos momentos difíciles. El último que vivimos fue la pandemia, muy dura, con muchos de ustedes y muchos de nosotros. Ahora más que nunca, necesitamos mantenernos unidos. La unión hace la fuerza y juntos podemos enfrentar cualquier reto que se nos presente. Como concejal, he trabajado codo a codo con ustedes, escuchando sus necesidades y preocupaciones, y les aseguro que eso no cambiará. Ese trabajo hoy día ha sido con los que están aquí en esta lucha que ha sido terrible. El concejal Carter y el concejal Italo Sepúlveda. También, por qué no decirlo, el concejal Dedes, y en la última etapa de este trabajo, se nos suma el concejal Olivares. Sobre todo entre nosotros tres, hemos dado una dura pelea, de mucho sacrificio, de mucho estudio y de mucho compromiso. Quizá ahora no se vea, pero en algún momento se va a saber y se va a ver. Hoy, elijo lanzar mi campaña de manera sencilla. Aquí, en las afueras de mi oficina, donde estoy disponible todos los días. Lo hago porque sé que vivimos tiempos en los que cada peso cuenta. En una época en la que muchos han perdido la confianza en sus representantes. Quiero decirles que mi gestión estará basada en la austeridad y la transparencia. Cada decisión será tomada con la prioridad de optimizar los recursos y asegurar que se utilicen de manera eficiente y muy responsable. No habrá lugar para el despilfarro ni para la corrupción. Para garantizar esto, publicaremos regularmente las gestiones económicas de nuestra administración. Porque ustedes merecen saber en qué se invierte cada peso, qué dinero que soportan, que aportan con su trabajo y sus impuestos. Todos sabemos que nuestro sector agrícola es el corazón de la comuna. Los campesinos, campesinas, son el alma de nuestra tierra. Y es nuestro deber apoyarlos. Mi compromiso es brindar las herramientas necesarias para fortalecer y hacer sostenible nuestra agricultura. Promoveremos programas de capacitación y acceso a tecnologías que mejoren la productividad. Siempre cuidando nuestro entorno y nuestros recursos naturales. También lucharemos por un mayor acceso a recursos para que nuestros pequeños agricultores tengan más oportunidades y puedan prosperar. El gobierno regional, aquí hay varios candidatos a CORE, a consejeros regionales, vamos a pedir constantemente su apoyo. Queremos un Colbún donde todos tengan las mismas oportunidades. Mi visión es la de una comuna que no deje nadie atrás. Vamos a fortalecer nuestras escuelas. En mi opinión, el máximo capital que el Estado chileno le ha dado a los alcaldes de Chile y que en mi opinión no han sabido cuidar ni utilizar. Qué mejor que un proceso educativo. Entendiendo que hay mucha gente, muchos vecinos que no tuvieron esa posibilidad, que han forjado familias prósperas y de mucho progreso. No es un requisito, pero sí hoy día una necesidad. No podemos cerrar escuelas. Tenemos que abrir escuelas. Necesitamos un nuevo liceo en nuestra comuna. Necesitamos tener la posibilidad de que ustedes, de que todos nosotros, podamos seguir educándonos. ¿Por qué no decir un instituto superior? ¿O por qué no decir una sede universitaria? Porque la educación es el legado que le dejamos a nuestros hijos e hijas. Además, trabajaremos para que nuestros centros de salud estén a la altura de las necesidades de nuestra gente, priorizando la salud pública y la atención oportuna. Esto no es una promesa. Es un trabajo que debemos hacer entre todos. Es fundamental que también tengamos más espacios recreativos y culturales, donde nuestras familias y nuestros niños puedan crecer en un ambiente de alegría, respeto y seguridad. Queremos que Colbún sea un lugar donde todos se sientan parte de la comunidad y donde cada persona pueda desarrollarse plenamente. En la seguridad estamos todos comprometidos, especialmente nuestros policías, nuestros carabineros de Chile, que estamos trabajando muy fuerte para que Colbún, Dios mediante, y el Estado chileno y el gobierno regional, dé los recursos para tener una subcomisaría acá en Colbún. Con los años he aprendido que el servicio público es, ante todo, un acto de dedicación a las personas. Por eso, mi compromiso es estar disponible para ustedes, como lo he estado hasta ahora, todos los días. Todos los días, feriados, lluvias, lo que usted siempre ha golpeado esta puerta, aquí he estado yo. Sí, a veces salgo por otras cosas, pero aquí siempre he estado. Las puertas de la alcaldía estarán abiertas para escuchar sus ideas, sugerencias y preocupaciones. Nada de audiencias. Eso es para otros niveles. Aquí en la comuna, con un ordenamiento. Vamos a estar disponibles para escucharlos. Nada de poner letreros que aquí no se habla de trabajo. Si la necesidad más grande que tenemos en la comuna es de trabajo. Y yo como alcalde no quiero hablar de trabajo. Qué bonito. Seguiré siendo un hombre en terreno, caminando junto a ustedes por las calles, los campos y el lago. Queridos vecinos y vecinas, hoy les pido su apoyo y confianza en este camino que comenzamos juntos hoy día, 28 de agosto. Mi compromiso es con cada uno de ustedes, con cada familia, el pilar fundamental de nuestra sociedad. No hay otro. La familia es el pilar fundamental de nuestra sociedad. Eso no significa que personas que no tengan una familia no puedan apoyar la sociedad. Pero eso es un lema constitucional. Llegó la hora de trabajar juntos por la comuna de Colbún, el pueblo más bonito del Maule. Llegó la hora de terminar con esta corrupción que nos ha corroído durante bastante tiempo, y sobre todo en este periodo. Llegó la hora de unir a nuestra comunidad y hacer crecer nuestra tierra. Colbún tiene un futuro brillante y juntos lo haremos realidad. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Renato, por esas palabras que nos llevan de esperanza y nos motivan a seguir adelante. Vamos a seguir escuchando parte de esta ceremonia acá en la comuna de Colbún. La comuna, el pueblo más bonito del Maule. Un sueño que forjamos hoy, que queremos hacer, posicionar a Colbún como un referente a nivel regional, donde todos y cada uno de nosotros podamos sentirnos orgullosos de ser parte de este. Agradezco profundamente la presencia de todos ustedes esta tarde. Su apoyo es fundamental para hacer realidad este proyecto. Llegó la hora. Juntos podemos construir el futuro que queremos para nuestras familias. Antes de despedirme, quiero recordarles que esta campaña recién comienza y necesitamos de cada uno de ustedes. Sigan atentos a las actividades y eventos que se vienen y no olviden difundir el mensaje de don Renato. Con don Renato, todo el rato. Así que por ahora les deseo una excelente tarde y los invito aquí a un pequeño... Finaliza entonces esta ceremonia. Vamos a ver si logramos conversar con el candidato Renato Hernández antes que se nos vaya del lugar. Claro, el candidato, estamos en directo. Me imagino emocionado por asumir este desafío. ¿Cuál es el sentir y el mensaje a la comunidad de Colbún? Lo primero que debo hacer es agradecer a Maule Virtual por tener el tiempo y tener el ánimo y la posibilidad también, de acuerdo a sus procesos, de estar en Colbún en este lanzamiento. Estoy muy agradecido, realmente, como un medio de comunicación importante y a los poquitos que han llegado. Esto es un tremendo desafío. Hay que competir con personas también que van a decir sus cosas, sus proyectos, pero yo estoy convencido de que yo soy una persona que ha trabajado durante muchos años, dos periodos de concejal y he hecho un trabajo de mucha, mucha responsabilidad y compromiso. Y eso no va a cambiar. Así que los invito a confiar en mi candidatura, en mi nombre, Renato Hernández Bravo, y agradecerle, vuelvo a repetir, a Maule Virtual esta posibilidad de que la comunidad conozca este trabajo que hemos hecho con mucho cariño, mucha austeridad y recibir a la gente de esta forma. Muchas gracias. ¿Cuál sería el principal desafío para este periodo? ¿Del periodo que me queda de concejal? No, para el periodo que pudiese asumir como alcalde. Básicamente, transparentar el presupuesto municipal, qué es lo que vamos a recibir si nos toca, y decirle a la gente y ver qué pasa con esos dineros y poder proyectar de acuerdo a las pautas que tenemos que realizar también con muchos funcionarios municipales, que son los que dominan en absoluto el control del municipio. Pero yo, como administrador, tengo que asesorarme, pedirles ayuda y trabajar en conjunto para que los recursos del municipio sean muy bien utilizados. Muchas gracias, candidato. Gracias a usted. El candidato Renato Hernández, por la alcaldía acá en la comuna de Colbún. Vamos a pedir a Sebastián Ramírez, candidato a Corre, también que lo tenemos por acá cerca. Bueno, usted fue parte de la ceremonia, me imagino también con un desafío importante por delante. Coméntame un poquito allá a la cámara. Sí, bueno, vinimos hoy día a acompañar a Renato Hernández, nuestro futuro alcalde de Colbún, aquí en un lanzamiento ciudadano. Vinieron vecinos y vecinas a acompañarnos. Creemos que es muy importante renovar el municipio de Colbún con gente preparada, que pueda desarrollar de mejor manera esta comuna. Han venido todos los candidatos y candidatas al Consejo Municipal y algunos candidatos al Consejo Regional. Por lo tanto, y como decía, nos preguntaban, hemos asumido nosotros también un desafío importante, ¿cierto? Como decir, de candidato al Consejo Regional por la provincia de Linares. Así que estamos muy contentos con este lanzamiento y esperar que se desarrolle de la mejor manera la campaña de don Renato. En el caso de su campaña, lo hemos visto trabajar en las distintas comunas. A ver si nos puede hacer un pequeño resumen de la labor que se ha hecho hasta ahora. Sí, hemos estado trabajando en las ocho comunas de la provincia. Hemos sido muy bien recibidos. El último día sábado hicimos un lanzamiento de campaña junto a mi amigo y candidato a concejal por la comuna de Linares, César Eloy Alegría. Más de 200 personas llegaron hasta el local donde estábamos convocando. Así que creemos que es una candidatura que ha nacido desde la base, ¿cierto? Hemos conocido mucha gente durante estos años que estuvimos en la delegación provincial. Por lo tanto, creemos que hay que mantener ese trabajo constante con las bases, con las organizaciones comunitarias y, por supuesto, fortalecer la provincia de Linares con buenos proyectos y acaudalar mayores fondos para nuestra provincia para que, de una vez por todas, el Maule Sur deje ser el patio trasero, ¿cierto?, de la región del Maule. Muchas gracias, candidato. Bueno, lo vamos a dejar también porque hay un coffee break ahí, parece, para que pueda compartir. ¿Quién nos queda por ahí? Sí, lo estamos esperando, a ver si se puede acercar para acá, porque acá tenemos instalada la iluminación, acá el set provisorio que hemos instalado como Maule Virtual en medio de esta candidatura, de este lanzamiento de campaña. Me parece que vienen por ahí otros candidatos de distintos cargos. Ah, me parece que viene el doctor Francisco Azúcar, si no me equivoco. Ya, perfecto. El doctor Francisco Azúcar, sorpresa, yo lo recuerdo por el hospital, el cargo que tenía en el hospital, que era el candidato aquí avante. Hola, buenas tardes, yo soy Francisco Azúcar, soy médico pediatra y voy de candidato a consejero regional, representando a la provincia de Linares, pero con un cargo futuro en la región del Maule. Bueno, yo tengo experiencia en salud, fui mucho tiempo, muchos años, director del hospital de Linares, director del hospital de San Javier, y eso me ha permitido darme cuenta que en realidad el tema de salud en la provincia, no tan solo de Linares, también en Cauquenes, podemos mejorarlo mucho más. Ya, en este momento estamos siendo muy postergados en la construcción del nuevo hospital y la verdad es que para mejorar nuestra salud y de alguna manera acercarnos a toda la tecnología y la complejidad que hoy día se necesita, necesitamos un nuevo establecimiento. El actual tiene más de 60 años y ya no tenemos cómo seguir creciendo, ¿ya? Y esa es una de las motivaciones que tengo para poder presentarme a ese cargo. Y bueno, por supuesto, hay más cosas que podemos hacer, hay que preocuparse de la salud y el bienestar de los niños, hay que preocuparse de la salud mental, que hoy día no estamos dando respuesta. Yo creo que Chile está en deuda con los pacientes de salud mental, pero mucho también en nuestra región. Hay que preocuparse de que las ciudades, los pueblos, crezcan en forma ordenada, los planos reguladores existen, pero no se respetan. Hay que preocuparse del turismo, ¿cierto? Nosotros tenemos una hermosa cordillera y sin embargo no hemos sido capaces de vender bien nuestros proyectos turísticos. Imposible no preguntarle también por una preocupación generalizada en Linares respecto a las obras de lo que debería ser el futuro hospital. Me imagino que también va a ser una preocupación constante para usted como doctor. Sí, eso es lo que estoy planteando, que una de las cosas importantes es poder de alguna manera apurar la gestión en relación a la construcción del nuevo hospital. Este hospital se proyectó a hacer y partió el año 2018 junto con Curicó y el hospital de Chillán, pero sin embargo esos dos hospitales ya están funcionando y nosotros quedamos postergados por diferentes razones, pero en el fondo fueron por razones de mala gestión. No puede ser de que el presupuesto que se renovó para poder seguir con las obras porque nos pilló la pandemia del COVID y eso cambió, cambiaron los costos, digamos. Pero no puede ser que ese presupuesto se haya aprobado hace más de un año y que todavía la empresa no continúe con la construcción. O sea, ahí hay notoriamente un problema de gestión y de interés. Esa es una de las cosas. También tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con el hospital que quede una vez que se construya este hospital nuevo. En fin, yo creo que hay harta preocupación. Y bueno, estaba escuchando yo al candidato alcalde, al nuevo candidato alcalde, a don Renato, y yo espero que en conjunto con todas las comunas podamos realmente mejorar las condiciones de vida de la provincia de Linares para hacer nuestras ciudades más vivibles, la gente más feliz, ¿cierto? Y logremos poder realizar nuestros proyectos de vida aquí sin necesidad de tener que estar mirando a otras regiones. Muchas gracias, candidato. Haciendo mucho éxito y lo vamos a dejar porque hay una conversación por ahí, un break, parece, con los demás candidatos. Así que muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Nosotros también comenzamos ya a cerrar esta cobertura desde la comuna de Colbún con este lanzamiento de campaña para alcalde por parte de Renato Hernández, bueno, conocido como concejal acá de la comuna y quien ha lanzado ya efectivamente su campaña como alcalde durante esta tarde. Lo hemos visto en directo a través de nuestra pantalla. Nosotros cerramos la transmisión. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.